Dios les bendiga a todos, pautas de vida, dando vida al que busca de Dios. Hemos leído en la Biblia, para mí el vivir es Cristo y al morir ganancia es. Ahora la pregunta más importante es esta, ¿Usted ha muerto para Cristo? ¿O quiere seguir viviendo para el mundo? Si decimos, para mí el vivir es Cristo, tenemos que tratar la manera de cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra forma de actuar, nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar. Ya no tenemos que pensar como antes lo hacíamos, que si nos predican algo de la Biblia, nosotros estamos a la defensiva, estamos siempre para corregir o querer decirle al predicador o a quien sea que está en el error. Cuando en verdad nosotros tenemos que analizarnos que en verdad es lo que a nosotros nos está afectando. Cuando la Biblia nos dice nosotros algo acerca de para mí el vivir es Cristo y al morir es ganancia, Pablo se estaba refiriendo a que él ya lo había vivido todo, ya lo había experimentado todo. Pero ahora en esa etapa de su vida, él estaba viviendo para Cristo. Si alguien nos predica algo que tenemos que quitar de nuestra vida, no nos lo está diciendo porque él se crea justo o que se crea ya perfecto, sino que la palabra del Señor viene a tiempo y fuera de tiempo y es la que nos está instruyendo para toda vida, para toda verdad, para caminar siempre en perfección. ¿Hacia el camino de quién? Hacia el camino de Cristo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos decimos, ah es que Cristo vivió perfecto porque él era Dios. No hermanos, él también se hizo humano y lo hemos predicado muchas veces, que él se hizo humano para rescatar al ser humano. Entonces usted ¿dónde está? ¿Quién es usted? ¿No es ser humano? ¿No necesita de Dios? Yo necesito de Dios y por tal razón yo tengo que vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es vivir en los estatutos que él nos dejó. Recordémonos tanto lo que él dijo. El mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Hermanos, si usted está tratando la manera de ser justo, de ser fiel a su manera, no lo haga. Trate la manera de ser justo y fiel bajo las estrictas reglas de la Biblia. La palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es lo que nos predicó Jesucristo? Acuérdense que fue lo que nos predicó él. Él nos predicó que teníamos que amar a nuestro prójimo. Pero primeramente, antes de eso, dijo, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, por todas tus fuerzas, con todo lo que tú seas. Entonces no nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios solo con tus riquezas. ¿Verdad que no? Ni nos está diciendo solo con tu mente o solo con tus manos. Él está diciendo con todo nuestro ser. Eso es lo que a nosotros nos empuja a creer que la Biblia es justa. Y nos está hablando las reglas divinas de cómo ser. Así como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios me lo bendiga. Pautas de vida para bendecir su vida. Amén.